Bueno, raíz cuadrada de 19,63, por poner algo. Bueno, en principio de la coma hacia la izquierda se hacen grupos de 2, ¿vale? Y de la coma hacia la derecha también se hacen grupos de 2. Y se empieza, como siempre, cabe a 4, 4 al cuadrado es 16 hasta 19, 3. Y ahora tengo que bajar los dos siguientes números. Pero, como hay una coma, pongo la coma en el resultado. Pero el resto es igual, pongo el doble de este que es 8 y tengo que poner un número aquí y aquí, de modo que no se pase de 363. ¿Qué número es? El 4, ¿no? El 5 se pasa, yo creo que el 4. ¿Por qué es 4 por 4? 16, me llevo 1, 33. 336. Lo resto... 4,4. Uy, qué casualidad. Está entero de este. Vamos a hacer uno un poquito más complicado, ¿vale? ¿Cómo? Sí, bueno. Otro un poquito más complicado, pero un poquito nada más. Gonzalo, te quiero ver, en otra hoja, haciendo los ejercicios. No te puedes parar. ¿Borro? 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 Sí, sí. 237,615. ¡Hala! A mal al S. Con un montón de números. No pasa nada. Yo solo he puesto el número tan grande para que veáis que tenéis que el grupo de 2. Por aquí y por aquí. Y por aquí también. Y aquí se pondría 50. ¿Vale? ¿Qué pasa? ¿No se pica para poner el final? No. De coma hacia la izquierda y luego de la coma hacia la derecha. Esa es la diferencia que hay. El 2 cabe a 1, ¿no? 1 al cuadrado me sobra 1. 137. Tengo que poner aquí el doble de 1, que es 2, y poner un número aquí. Y aquí que no se pase de 137. Es 5, ¿no? Sí, 5. O 6, ¿no? No. 5. El 5 va aquí. Y aquí sobran 12. Y ya, como voy a coger la coma, voy a bajar estos dos y ya saco la coma, pongo la coma aquí. Y sigo. El doble de 15 es 30. Y tengo que poner un número aquí y aquí. Que no se pase de 1261, que es 4. Esto sería 1216. El 4 va aquí. Y ya me queda nada más que 1. Bajo el 5 y el 0. Y el doble de 154 es 308. Y tengo que poner un número aquí que no se pase. El 2 se pasa, así que va a ser el 1. 3081. Y ya está. Venga, Carmen. Vamos al día. Vamos al día. Vamos al día. Vamos al día.